Don Hugo, Viviana le está cobrando el techo que les hicieron entonces. Me lo cobró cuando estaba mal. Ella que me cobró, ella. Y ya ha venido a pedirles dinero por el techo? Con la tensión. Ya ha venido a pedirles el dinero del techo? Ah si, con Carlitos. Ella no, con Carlitos. Pero ella se los cobra? Ah si, ella me cobró. Ahora ella no me está cobrando. Está calmada, está calmada. Y no hay que comentarle nada. Que criatura! Viviana tiene momentos muy buenos. Y tiene momentos que pierde aquí. Les grita? Los trata feo? Un gesto. Como si... Y la plata de la pensión, ella les dice donde la tiene? O no les dice nada? No, yo voy a cobrarla con fórmula. Y usted sabe el apellido de Viviana? Un vasito. El apellido de Viviana usted se lo sabe? Que lo que dice? Viviana, como se llama? Viviana que? Viviana. El apellido no lo sabe? El apellido? Debe decir Asofeipa. Asofeipa. Ah no, Morales. Morales? Asofeipa. Ella es la que le quita la platica de la pensión. Que lo que dice? Quien le saca a usted la plata de la pensión? Quien? Nosotros dos. La ultima vez fue Viviana con Hugo. Viviana con Hugo. Y que se hizo la plata? Ellos vas a meter. ¿Se apuñece? Lo saben. No? No le dieron. Pero vean. Vean, vean. Vean, vean. Uno. No.